Bienvenidos nuevamente a otra edición de Tour en Vic. Nuestro invitado de hoy es Cristian Abeli, de la habitación Abeli, que lleva su nombre. Cristian, bienvenido a Vic. Muchas gracias, Virginia, por tu invitación. Lo he pasado increíble, ha sido muy grato estar acá. Me sorprende ver el final de algo que dejé de ver hace ocho años atrás y es espectacular. Todo lo que han construido aquí, como está hecho, me parece notable. Ojalá en este país hubieran miles de cosas así. Te lo agradezco mucho por la invitación. No, por favor. Y bueno, ¿y tu habitación tiene el privilegio de llevar tu nombre? Yo creo que eso es un gran homenaje que te han hecho los Vic. Así que vamos a ver la habitación. Bien, Cristian, entonces contanos cómo fue que conociste a los Vic y cómo fue que nacieron estas obras. Bueno, yo nunca tuve intención de conocer a Vic y a la Carré. Al contrario, como que me llamaron para este proyecto. Y ellos querían visitar mi taller. Y a mi taller no entra ni Dios. Nadie. Te negaste rotundamente. Me negaste rotundamente porque era en mi espacio, de mi intimidad. Claro. Y de creación. Y de creación o de pensamiento o de estupidez. El hecho de que pasó algo muy curioso porque yo en ese momento estaba exponiendo en una galería en Santiago. Entonces a la persona que me llamó le dije, mira, no quiero que se me meta nadie en el taller. Ni Vic, ni Paul, ni Juan, ni Diego. Nadie. Que vaya y si le interesa a mi obra que vaya a la galería. Bueno, aparentemente no fue. Pero la insistencia fue gigantesca de parte de la persona que estaba en esta producción y acepté. Bien. Y pasó algo muy curioso porque de repente yo la vi con su señora, adorable de ella, con un montón de gente. Y en vez de tener a dos personas que hubieran pensado, o tres personas como más, había doce personas. Te invadieron absolutamente. Pero nunca sentí que me invadieron porque hubo siempre una muy buena vibra. Había como muy buena onda. Yo lo pasé muy bien con ella. Qué bueno. Por razones X, yo sabía que Vic era noruego. Sí. Yo tuve una experiencia, durante años fui pescador en una coleta noruega, con capitanes noruegos, que vinieron de Noruega y viajé por todo Chile pescando cuando tenía 20 años. Entonces hubo como una relación muy rica, no solamente con Vic, sino que con la Carri, porque la Carri era como, andaba mirando todo. Había como una, como que se sorprendía con pequeñas cosas que para mí eran importantes y Vic también. Y que en general nadie las, como que las lograba visualizar. Yo sí, bueno en ese momento la Carri también, y Vic también. Entonces hubo como una muy rica relación. Bien. Captaron tu bondad, digamos. Sí, algo pasó que fue muy atractivo. Y por otro lado, el trabajo que aquí están en esta habitación, lo cual le agradezco enormemente a ellos. Le agradezco enormemente a ellos porque tuvieron la confianza de hacerme un encargo tan personal para ellos y tan importante a lo mejor. Perfecto. Claro, y todos los cuadros, esa era la otra pregunta que te iba a hacer, no eran cuadros que vos tenías ya armados. No, nosotros nos invitó Vic cuando se estaba construyendo esto. Estaba en obra gruesa. Entonces, es poco lo que pudimos recorrer porque estaba todo con andamio, había una oscuridad típica de las construcciones, que uno camina por lugares que no entienden mucho. Pero logré meterme a este espacio y visualizar la pared. Esto estaba en obra gruesa. Exacto. Era gris. Entonces logré medir más o menos los tamaños de las cosas, de la obra. ¿Cómo se gestiona este tema de las obras que hay aquí? Yo creo que las dos más importantes, que es la que está en el respaldo de la cama y esta de acá. Pensé donde yo quisiera dormir. Muy bien. No donde quisiera, hubiera dormido un huésped, donde a mí me gustaría dormir. Y la idea es un lugar pasivo, que nada me afecte, sino que, yo soy de la teoría, que hay que comer bien, dormir bien y ser buena persona. Creo que ese es el gran tema. Entonces no quería que las obras me influyeran en una especie como de pesadilla o de alterarme el estado de estar en una habitación. ¿Cómo se gestionaron? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el juego y con el espacio. ¿Por qué abstractos? Yo no los considero tan abstractos, porque no creo en el arte abstracto. O sea, existe como tal, pero es muy concreto. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es eso? Son juegos. Es un juego. Tratando de relaciones matemáticas de la izquierda, la derecha, arriba, abajo, grandes, chicos. Tratar de generar una visualidad a través de lo lúdico. No así otras obras que hago yo que tienen que ver. Bueno, estas obras deben tener unos 10 años, 8 años. Más o menos. Bueno, estoy en otra cosa hoy día. Bien. Como hace 20 años atrás estuve también en otra cosa. O sea, creo que el trabajo creativo es hacia adelante. Nunca me he conformado, jamás volvería a hacer una obra así. Bien. Me las topeo 8 años después y me siento muy orgulloso de lo que hay. Las veo y sé que son algo sagrado para mí. Qué bueno. Porque puse todo lo de mí para yo sentirme orgulloso. Y también para que Vic se sintiera orgulloso de la obra que él me encomendó y financió. Después de todo también hay un encargo. Claro. Y yo quería que él se sintiera orgulloso de mi obra también. Sí. En la esquina de allá hay una fotografía que la saqué cuando nos invitaron, cuando esto era una obra gruesa. Y se la mandé de regalo. Porque era un... Si tú te fijas, es una situación que ya no existe. Claro. Es otro... El tranque está más vacío, cambió el verde... Ha cambiado la... Claro, de otra época y todo. Sí, la vegetación. Bueno, la verdad es que... Lo que más me importa del trabajo es... Que existan personas como Vic. Que tengan esa necesidad de convivir con obras artísticas. Obras de arte. Bueno, una palabra, la obra de arte es algo como mayor. Pero que tengan esa necesidad y esa confianza de poder hacer un encargo. Bien. Creo que es muy poca gente. Hubiera sido mucho más fácil, como lo conversábamos ayer, haber determinado poner una serigrafía. No tengo nada con la serigrafía, pero algo mecánico que se puede producir en gran cantidad. Y la obra hasta ahí se acabó y va mandando. No, yo creo que la proposición de Vic Hotel es mucho más allá. Sí. Bueno, y también muchos huéspedes nos preguntan cómo las obras están así, que no están protegidas y no están como con vidrios. Y justamente los Vic quieren que las obras se disfruten y queden en su estado natural, digamos. Bueno, mira... Ni siquiera con marcos, de hecho. Claro. Bueno, a mí me parece bien la actitud que tiene Vic con respecto a eso. Me parece que es natural y funcionó bien. Yo creo que jamás he enmarcado una obra que no tenga vidrio, aunque tenga este tamaño. Y porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y el polvo sigue. Hay obra mía que si no estuviera enmarcada con vidrio o con un marco sería muy difícil de limpiar. Pero aquí funciona bien, aquí está todo como... es impecable. O sea, el hotel es impecable, hay un cuidado en todas las cosas que lo rodean a esta habitación. Entonces, funciona muy bien. Yo creo que lo que me gustaría destacar es... Es la actitud de Vic y de Carri de ese acto como casi de renacimiento italiano. El encargo de algo. Claro. De obra. Y ahí hay una confianza que es bastante notable porque te deja a ti la responsabilidad. Él cree en ti y tú tienes que responder a su... De partida a mi expectativa de lo que quiero hacer, pero también a las de él. Y que él... Es muy difícil. Es difícil toparse con... Con... Con esa situación, digamos. Con esa situación de ese tipo de personas. Y más un encargo para un lugar que va a ser... Que propone mucho más. Claro. Que menos su casa, digamos. Y ahí hay otro tema que tú abordas que es súper interesante porque yo planteo mi posición cuando yo hago la obra. Pero también pienso donde yo quiero habitar o quiero alojar y que lo que... Pero también siempre pensé en no alterar al huésped, sea quien sea. Puede que no lo entienda, pero las obras no hay que entenderlas. Nunca ha sido el propósito de las obras visuales entenderlas, sino que sentirlas. Exacto. Y ahí hay un proceso que es casi como el cuento del principito, que uno tiene que empezar a domesticar y a visualizar por mucho tiempo y ahí empiezan a entenderse las coordenadas para poder el sentir y a través del sentir entender. Bien. Es muy complicado si alguien me preguntara a mí, bueno, pero ¿cómo es la génesis de esto? Oye, es que mira, es aquí y allá. Mentira. Mentira porque el acto pictórico es un acto casi como una batalla en las Termópilas. Una pelea a muerte, de resolver una problemática que tú sientes. Claro. Para mí hubiera sido más fácil a lo mejor pintar un paisaje, lo veo, lo copio, lo traduzco, lo hago lo mejor posible y se acabó. Pero cuando uno está en este código, en este tipo de coordenadas pictóricas, hay que hacerlo todo calzar y es una gran lucha. Bien. Es complejo. Ciertamente la ganaste en esta hora. Bueno, no, mira, time will tell, decía Bob Marley. El tiempo lo dirás. Bueno, Cristian, en algunas entrevistas algunas personas te han definido como autodidacta. ¿Cómo te definís vos como artista? Esa pregunta es curiosa. Yo le digo eso. He leído que hay ciertos artículos que me definen como autodidacta. No sé de dónde nace eso. Ahora, no estudié en la universidad. No estudié en la universidad porque no quise estudiar en la universidad. No, para mí estudiar, en mi caso estudiar arte en la universidad no me iba a aportar, creo que, me hubiera aportado algo que no necesitaba. Entonces busqué a un maestro, no un profesor de pintura y encontré un maestro. Encontré dos. Mi primera educación fue con Reinaldo Villaseñor, un gran pintor chileno. Y estuve dos años y medio con él de joven, joven me refiero 16, 17, 17 años y medio. Estaba terminando el colegio. Y después estudié con Miguel Venega, un gran profesor, gran maestro. En el fondo era un maestro. Era un conocimiento notable. Y yo aprendí de esos dos más de la historia del arte, pero ellos fueron como unos guías. Yo estoy muy agradecido a ellos porque sé que ellos me enseñaron lo que para mí encuentro que es básico en una obra. No solamente el acto de la construcción o del pensamiento y de la poesía, sino que el oficio. Y el oficio es importante. El oficio es el bienhacer, hacerlo bien. Y lo aprendí de ellos. Y por otro lado, claro, me rebelé a mi profesor. Me rebelé en el sentido de que él era un artista clásico, con un oficio increíble. Pero yo veía el mundo diferente. Y que fue un proceso lento que me tomó muchos años. Sacarme de esa academia para encontrar lo mío. Pero jamás lo hubiera podido encontrar si no hubiera estudiado con ella. Perfecto. Y ahora, en lo académico, ¿cómo te definís vos como maestro? No, yo hago clases hace muchos años. Me parece... me gusta hacer clases... Pero estoy viejo ya. Me encantaría jubilarme. Pero autodidacta... No, no me considero un autodidacta. Porque como vuelvo a mirar los pintores de la antigüedad, o vuelvo a ver los pintores contemporáneos, y no veo ninguna diferencia entre ellos. Siempre a mí lo que me gusta tiene que ver con una actitud clásica de cómo uno enfrenta el problema de la pintura. No me interesan los temas, no me interesa... Todos los temas son interesantes. Es como uno lo resuelve. Y si soy pintor, lo resuelvo a través de la pintura. Bien. No lo resuelvo por el concepto. No. El concepto de la pintura. Que es lo que es color, forma, espacio, ritmo, un montón de cosas. Es como escribir música, es como... Autodidacta... Creo que lo que queda autodidacta es la fotografía. Me gusta porque la fotografía me ha comunicado un poco con la realidad. Cuando uno está en este trabajo abstracto, como que uno pierde esa noción de la... Todo nace de la realidad, pero uno lo transforma. Claro. Pero la fotografía es directa, clara, pum, esto es, y no es inamovible. Uno puede bajar o subir la cámara, pero al final es real. Y ha sido muy bueno volver a comunicarme o poder mirar de una manera más real las cosas. Bien. Soy autodidacta en la fotografía y que no es... No soy un fotógrafo. Me gusta sacar fotos. Pero ahí soy autodidacta. En la pintura, no. Y casi como un matemático, como casi un trabajador de la NASA. Qué bueno. Me gusta esa mirada en la pintura. Que es mucho más compleja, diría yo. Bueno, Cristian, ¿y en qué estás ahora como artista? Mira, la pregunta que tú me acabas de hacer yo creo que es la más difícil de responder. Porque el acto creativo no es fácil, porque enfrentarme día a día al trabajo creativo me es muy doloroso a veces. Y me es doloroso porque no es algo que yo haga, es algo que yo voy a buscar. Y en esa búsqueda es algo como... Es difícil. Es mi manera de trabajar. Hay otros artistas que tienen otra manera de trabajar. Llegan al taller y se ponen a hacer cosas y va funcionando. Al contrario, en mi caso siempre ha sido como una batalla este tema de hacer algo. Me es difícil, no soy muy talentoso tampoco, entonces tengo que exigirme mucho. ¿En qué estoy ahora? En otro cambio, en otra... Que me ha ayudado la fotografía, me ha ayudado por ese nexo con la realidad. Entonces, estoy abordado... A ver, voy a tratar de definirlo de cierta manera. Hoy en día estoy en modo pastor. Y modo pastor significa casi tratando de desarrollar un trabajo bucólico. El campo, la naturaleza, la casa de campo, el árbol. Cosas muy sencillas. Pero que en cierta medida yo las tenía como un poco olvidadas. Esto evidentemente con mi lenguaje. Y me ha dado resultados, me siento una satisfacción. He visto también que hay una satisfacción del espectador al ver esto. Y la satisfacción de esto es porque hay gente que ha querido poseer una de estas piezas. Pero igual yo no soy un pintor que se levanta todos los días a trabajar. No puedo, no puedo porque siempre estoy vacío. Siempre tengo que ir a buscar algo. Y esa inercia es muy dura. Entonces de repente yo hace algunos años pasé diez años sin pintar. Wow. Y me fue muy grato. Porque no puedo estar en conflicto todo el día con la pintura. Y estoy en conflicto siempre con la pintura. Porque no sé pintar. Tengo, cada vez que empiezo una, hacer un trabajo es un nuevo empezar. Entonces no hay una, no hay una constante en mi trabajo de, ah, que tú dices, ah, esto es un sin fuego, esto es un totoy. Bueno, en general hay códigos que la gente puede terminar esto de una veli. Pero siempre va cambiando. Y me atrae ese cambio. Me atrae que no sea igual a lo que estuve pintando hace un año. Es un desafío. Bueno, es que yo creo que es como la vida. Claro. Esa constante, ese acto de conformarse con lo que ya uno es como o funciona para los demás, para mí es algo detestable. Detestable. Detestable conmigo. Claro. No lo tolero. Tengo que cambiar, tengo que volver a generar una nueva visión. Porque yo quiero entenderlo, porque yo quiero ser feliz. Bueno, Cristian, muchas gracias por venir. Un placer tenerte aquí en Vic. Y bueno, ya saben, nuestra exposición permanente aquí en Vic, la habitación Aveli.